¿Qué tal? Saludos. Le habla Daniel Valencia, líder de minería de la empresa KSB Perú. KSB es la corporación. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de equipos de bombeo y válvulas. Tenemos una amplia gama de productos dentro de todo tipo de bombas. Bombas de carcasa partida, bombas en suction, bombas API. Y como pueden ver acá, este es nuestro modelo de bomba LSA 6x8. En aplicaciones para transporte de pulpas. Gracias.